El Fondo de Adaptación reubicó a las primeras 36 familias del municipio del Carmen del Darién que vivían en zona de alto riesgo, en un proyecto de vivienda llamado Urbanización Brisas del Darién. La inversión hecha por la entidad fue de 2.477 millones de pesos y consta de 167 viviendas distribuidas en cinco manzanas para beneficiar a 808 personas. Su inversión total es de 11.491 millones de pesos. Las viviendas tienen un área construida de 46.9 metros cuadrados y constan de dos alcobas, baño, cocina, sala comedor, patio de ropas y un área adicional de 5.71 metros cuadrados para una eventual ampliación. Las 36 familias beneficiadas pasan de viviendas con soporte palafitos en madera sin las condiciones estructurales necesarias para su seguridad a casas con soportes de cimentación palafítica en concreto y estructuralmente mejor construidas en madera. En el acto de entrega también asistieron el contratista de Confachocó, el alcalde municipal, que en su intervención manifestó el interés que tiene para que culmile el proyecto a buen término e hizo un llamado a los responsables del mismo a agilizar todo lo pertinente para entregar las viviendas a las familias restantes.